El conducir en estado de ebriedad fue la causa que produjo un accidente vial, cuando un sujeto y sus acompañantes impactaran contra una unidad de taxi, resultando con graves lesiones. Yo vengo despacio aquí porque siempre aquí es bien peligroso, entonces cuando salió una moto aquí sin luz, y yo no pienso que me va a pegar. ¿Usted venía de exceso de velocidad? No, yo vengo a exponer a que no venía. ¿Cuántos kilómetros venía? Los más, 15, 20, los más. ¿Los conductores de la moto se invalieron? Sí, sí, se iban cuatro. Van cuatro y ahí está la botella que botó, donde va a volar el hombre. ¿Y dónde está el día de ahí? Van volar, ahí no está la botella, y entre la de fuera todavía en mi. Esta es la prueba de la irresponsabilidad de algunos conductores motociclistas, quienes exponen su vida y la de las demás personas a la hora de ir al volante. El hecho ocurrió en el sector número 5, en el municipio de Jalapa. Isabela García fue una de las víctimas en accidente de tránsito, cuando fue impactada por una moto cuyo conductor circulaba a exceso de velocidad. La víctima fue trasladada al Hospital Pastor Jiménez de la ciudad de Jalapa. Mientras, agentes de tránsito se presentaron al lugar del suceso para realizar las debidas investigaciones de este caso, y así poder determinar el grado de responsabilidad de quien provocó este percance vial. Una llamada de emergencia por parte de la población hizo que los miembros de la Dirección General de Bomberos se presentaran a una vivienda ubicada en el sector número 2, en el municipio de Jalapa. Los daños fueron, hubo minoría, ahora solo fue un colchón y ropa de cama, lo que fue afectada, como lo mencionaba anteriormente, pues gracias a las personas o a sus vecinos, pues no pudo propagarse más el incendio. El hecho sucedió cuando Guillermo José Rodríguez, esposo de Delia María Sánchez, propietaria del inmueble, prendiera fuego a la cama de su cónyuge, por lo que una vez cometida su fechoría, decidió darse a la fuga. Según testigos en el lugar, manifiestan que Guillermo Rodríguez le da maltrato a su cónyuge, por lo que su víctima, por temor, no ha interpuesto la formal denuncia en contra de su agresor. Carlos Ramos, Crónica TN8